La formación siempre se hace trabajando desde ejemplos prácticos que tienen que ver con el público, que no venimos a poner ejemplos de cómo se hacen las cosas en Finlandia o cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. Hablamos del proyecto curricular de la comunidad del centro donde vayamos y además conciliando siempre para la aplicación práctica y mediática. Si hoy estamos viendo cómo podemos hacer, trabajar con algunas herramientas del Classroom de Semar, lo vamos a hacer de forma tan sencilla, de forma tan tan no centrada para que directamente después es donde se puede aplicar la realidad del aula. Yendo siempre en pasos muy, muy, muy cortitos. Bueno, se trata, al final, de abordar la aplicación de la escrita vinculada siempre a los nuevos procesos de investigación y aprendizaje. Como os comentaba antes, para nosotros de la proteña no tiene ningún interés dotar de aulas con ordenadores y con pizarras. No tiene ningún interés si esos ordenadores están utilizándose a un 20, a un 40, a un 60 por su utilidad. Si las pizarras digitales solo sirven para proyectar o para escribir con vereda, con otro modo general, si a todo eso, detrás no hay un trastorno que realmente estamos viviendo con un proceso de cambio, porque estamos viviendo las cosas de forma totalmente inteligente en construcción, no haciendo lo mismo con otros problemas. Participación activa e directa siempre en un entorno 2.0, con la herramienta 2.0 desde el primer día. Bien, una vez venido todo el plan, como os comentaba, solo nos queda ir de pago. Al final, como resumen, la idea nuestra es que la protección de la autónoma a la retora es la promoción, la hacemos con otras nuestras manitas que conozcáis, porque además aquí en la comunidad de Valencia tenemos la suerte de que después es de una uruguaya. En fin, todo esto, donde se puede ver, evidentemente, pues aparte, se puede ver en cada centro que vamos a hacer con vosotros, ahora mismo en la Universidad de Florida, que se ha instalado un aula como con toda la equipación, entendiendo vosotros que sería interesante disponer en cada centro, pues una equipación como se sirve por aquí, pero además con la idea de trabajar juntos con la universidad y con todos aquellos centros que lo consideren de interés, trabajar en proyectos que realmente nos estén sirviendo para llevarlo a la realidad de la aula diaria. O sea, no vamos a juntarnos ahí para filosofar sobre lo divino y lo humano, es que vamos a trabajar en cosas incompletas, en cosas electrónicas y en cosas que efectivamente podamos llevarlo a la aula, al día siguiente o a las semanas. Es un poco la contribución, el compromiso de la materia, pues nos hacemos por el sector. Evidentemente, somos empresas que tenemos el inicio de comer todos los días y para eso que estamos de dinero, pero por eso no estamos aquí solo para eso, estamos aquí porque pensamos en este proyecto, ahora mismo que estamos sumergidos en un momento donde los procesos de innovación en el aula deben dar grandes resultados y pensamos en nuestra preocupación con las elecciones. En ese segundo tiempo, recreamos un entorno de austero real y lo abrimos, evidentemente, a los centros, a su profesorado, pero también han reunido para hacer partidas con ellos, para que un centro pueda llevar a un alumno de superse y de allí, inmediatamente, a otro lo preparado, poder realizar una sesión dinámica completa. Y, por supuesto, para nosotros es importante que lo hemos repetido varias veces entre ella y yo, también a las preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se está haciendo? Por eso, lo debe saber y debe identificarse en todo ese proceso. Bueno, a día de hoy, tenemos la instalación, cuatro madres y salas la semana que viene, tenemos que hablar de una universidad, la escuela universitaria de Bilbao, tenemos la de Valencia, tenemos la de Sevilla, Madrid, la norma de San Juan que viene y el mes que viene y la de Nueva Guardia. Aquí está, en la universidad. ¿Cuáles son las actividades que hemos previstas? Por las que hemos vivido en diferentes grupos. Primero, actividades en torno a la reflexión, es decir, la realización de seminarios, de jornadas, donde nos juntemos y debatamos sobre temas claramente, sobre temas de interés que nos lleven a la decisión de la institución, de demostración, de práctica, de buenos ejemplos que estén haciendo con nosotros, de gente que tenga alguna inversión de igualdad, que podamos apuntarlo siempre, desde el punto de vista, y me vuelvo a reiterar una vez más, totalmente claro. Sería la aportación con el mapa de la reflexión, intentando, importantísimo, pues, lo que estamos haciendo aquí, gracias a Campos PDI, relacionando en pequeños grupos, se propone mucho más completas, y que tiene vida, trabajos en investigación, profesores están realizando grandes propuestas dentro del sujeto que se deben hacer, les voy a ser un ejemplo para las experiencias y los otros tiempos, todos, pues, podamos ir variando lo que está haciendo por ahí. Crear una biblioteca digital de recursos idénticos, perfectamente pagado a todos, que os va a servir de utilización para todo el conjunto. Y en base a eso, y por último, para finalizar, vamos a llevarlo a la mañana, para que vean que todo esto no se quede solo en palabras, desde la web de la técnica, que la dirección es a la técnica en un puesto muy sencilla, si accedéis, veis que hay un primer banner, que es esto, que es lo que habrá mucho opinión, aquí lo único que estamos pidiendo a todos los profesores que accedan y que en los 17, 18, 19 tipos de sesiones que planteamos, pues, que se valoren las más valoradas que vayamos recibiendo, es decir, al final de una media, las más valoradas dentro de cada comunidad autónoma, donde ya un nuevo la demo, serán esas que se desarrollan de mando a cabo. Entonces, desde aquí, os hacemos primero el ruego de que no solo vosotros os dirigéis a realizar esta encuesta, sino que a los compañeros de todos los profesores, pues, que las invitéis, porque en base a esas sesiones, seguimos preparando ese calendario que, evidentemente, a través de nuestra web, se usará público para saber en qué días y en qué fechas dentro de la demo se preparan de diferentes temas, entre los presupuestos, estén solos totalmente invitados. Por parte, nada más agradeceros en que habernos aguantado durante estos dos días y saber que, bueno, para cualquier duda, cualquier aclaración que crees que usábamos, pues, ahí estamos fuera, a la hora de trabajar más, a la hora de estar, para resolver el juego juntos. Muchas gracias. Gracias.